Temble con el fervor de tu abrazo y agarrámosnos de la mano Fuimos caminando por la playa, que momento tan dulce y hermoso Yo sé que pronto estaré en tus brazos mi amor Cuando pienso en mi corazón y me acuerdo de tus miradas Te extraño más que nunca mi amor, la distancia me tiene insano Me acuerdo de tu eterno amor, el amor que me da dirección Caminando en esta playa tan solo, me siento, me siento acompañado ¡Gracias! Cuando pienso en mi corazón y me acuerdo de tus miradas Te extraño más que nunca mi amor, la distancia me tiene insano Me acuerdo de tu eterno amor, el amor que me da dirección Caminando en esta playa tan solo, me siento, me siento acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!